Bugs Bunny nos engañó y sí está matando a tu conejo. Gracias a Bugs, todos creen que darle zanahoria a tu conejo está bien, pero en realidad no es del todo saludable. En todas las series y películas vemos al pana Bugs Bunny comiendo una zanahoria y diciendo, ¿qué hay de nuevo, viejo? Pero los creadores no lo hicieron porque sea el alimento ideal para este roedor, sino como homenaje a la escena de otra película, donde el personaje se apoya en una valla y comienza a comerse una zanahoria mientras conquista a una damita. Cuando se creó Bugs Bunny era una escena muy famosa, así que todos sabían la referencia de la zanahoria. Pero ahora pasaron años y ya la gente no se acuerda de esa escena. Y por eso muchos piensan que la zanahoria es solo porque es el alimento favorito de los conejos. Aunque sí pueden comerla con moderación, los expertos dicen que en altas cantidades puede ser muy dañina para estos animales, ya que tienen demasiada azúcar.